La samba es una danza de galantío, donde el caballero, con un elemento fundamental que es el pañuelo, trata de conquistar a la dama en sus vueltas y sus arrestos, hasta que en la vuelta final logras conquistar la dama. En este milagro del tiempo, sombreando mis sueños, te vengo a encontrar, quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte no más. Mi esencia es más que este canto, escopla de lirio, sonrisa y color. Tu alma, un secreto que guardo, muy dentro prendido de mi corazón. Hoy he vuelto a renacer, y en tus ojos pude ver, que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Renasco prendido de tu alma, abriendo mis sueños, buscándose yo. Camino y me siguen tus pasos, envuelto en silencio, llevando el amor. Sonríes y erizas mis penas, remueves la tierra y detienes el sol. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Hoy he vuelto a renacer, y en tus ojos pude ver, que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión.